Groupify es un club social offline que organiza quedadas entre dos grupos de amigos que no se conocen entre sí, pero que nosotros creemos que deberían, en torno a una ronda. En su formato más sencillo son tres chicas de un lado, tres chicos de otro, y nosotros los juntamos en un lugar singular, en torno a una ronda. Groupify nace de la necesidad que observamos de que en el mundo en el que vivimos nuestras relaciones cada vez tienden más al mundo online, en las redes sociales. Cada vez tenemos más amigos en Twitter, más amigos en Facebook, más conexiones en LinkedIn, pero realmente las relaciones en ese caso, o los contactos con esas conexiones, no se materializan en el mundo real. Y nosotros precisamente creemos que las conexiones de ese tipo están para disfrutarlas en persona y para tener experiencias y tener vivencias que compartir. Y queremos aprovechar todo el poder de las redes sociales y evidentemente las herramientas tecnológicas de las que disponemos para hacer que las personas se conozcan en la vida real, para hacer conectarles online. Y Groupify, desde que lanzamos en enero de 2014, hace cinco meses, hemos organizado unas 250 quedadas, tenemos más de 10.000 usuarios registrados en la plataforma y hemos crecido muy bien y muy rápido, pero la oportunidad de entrar ahora a participar en el programa Lanzadera pues supone una posibilidad de pasar de un proyecto de crecer rápido y de manera muy acelerada a una realidad empresarial que nos ayuda a gestionar un poco más el crecimiento y convertirlo en un proyecto de cabida más a largo plazo. ¡Gracias!